Y quiero presentarles a una persona que amamos mucho que conocemos hace muchos años un aplauso especial para Hendry González Y hoy quiero preguntarle lo que todo el mundo le ha querido preguntar, ¿no? Dígale al que está a su lado ¿Qué pregunta le gustaría hacer hoy a Hendry? La pregunta es ¿Usted qué se hizo? Porque para los que no lo conocen este es Hendry, hace ¿qué? 5 años O bueno, ese todavía, ese era cuando era chiquito Pero para los que no lo conocían Hendry llegó a pesar 143 kilos y hoy pesa 80 kilos Sí, un aplauso Porque es un desafío, una inspiración para nosotros Un reto, una inspiración, un ejemplo de una persona que tiene dominio propio Pero antes de hablar acerca de lo que Dios hizo en su vida Queremos conocer a Hendry ¿Quién es Hendry? Para los que no lo conocen Cuéntenos, ¿quién es Hendry? Bueno, yo trabajo en la iglesia Trabajo tiempo completo desde el 2012 Trabajo con el equipo de Alabanza Soy el esposo de Tuti Soy administrador de empresas Soy siervo de Cristo tiempo completo Y ya pastor ¿Usted quería servir al Señor desde chiquito o fue algo que se fue dando? Siempre, 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 siempre Yo tengo recuerdos de haber llegado a la iglesia con 5 o 6 años y siempre soñar con estar en este lugar Nunca me sentí más cómodo en ningún lugar Sí, o sea que usted es de los primeros en esta iglesia Hace exactamente unos 20, 21 años, 22 años 23 años, pastor ya Pero, ¿cuándo conoció a Jesús? ¿Desde que entró, entregó su vida a Jesús o no? No, para mí venir a la iglesia de los 6 a los 16 años básicamente era una rutina de domingo como una disciplina de mi casa pero yo conocí a Jesús a los 16 años Yo sabía que Dios era real pero yo, bueno, venía, servía a la iglesia pero yo no tenía una relación personal con el Señor Si me hubiera muerto me voy para el infierno porque yo no había sido salvo yo no había recibido al Señor en mi corazón y a los 16 años yo entré en una depresión profunda y yo recuerdo que sin saber qué hacer con mi vida yo le dije al Señor yo sé que tú existes pero yo quiero que si tú realmente transformas vidas y si tú eres un Dios real y personal cámbiame o llévame, o sea, mátame y pues no me mató, me cambió, gracias a Dios Ah, bueno Sí, señor Yo quiero que veamos un video este video se grabó en el 2011 cuando Hendry ya había bajado 5 kilos para que lo vean aquí es una de nuestras canciones favoritas Espíritu Santo Ese no es Hendry Hendry es el de la corbata Esa es la mejor parte de eso, yo Consolador Yo pagué para un mesito para que me quieran, ¿sí? Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome, ayudándome Consolador Ayudador 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 Una vez más Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Y él una vez más Amén, entonces para que podamos entender Lo que ha logrado Henry Es bajar 63 kilos Entonces Eso es En este entonces Él pesaba como Si hoy estuviese cargando A alguien de 63 kilos Por ejemplo, Juan Muñoz en ese entonces Yo creo que pesaba 63 Hoy debe estar como en 70 ¿Es Juan golpeándome? Entonces 63 kilos Cargándolos todos los días O sea, venía al trabajo con esos 63 kilos O sea, con Juan Muñoz Sobre sus espaldas Tenía que coger Transmilenio Tenía que, si practicaba deporte Tenía que subir no solo su cuerpo Su peso, sino otros 63 kilos Cuando uno baja Yo cuando bajé como 7 El alivio fue impresionante Me imagino que el alivio en usted También fue algo tremendo Pero no hice esta entrevista Hace más de un año Que fue cuando bajó el peso Porque quería que nos mostrara Que lo iba a permanecer Hoy, hoy entonces Les presento al nuevo Henry Una persona no solo Cambiada por Dios Sino también Renovada en su mente Como vamos a ver ahorita Más adelante Pero mi primera pregunta Es esta ¿Por qué se engordó tanto? Yo creo que son muchas cosas La primera es Pues definitivamente Malos hábitos Pero yo creo que la principal Fue un motivo emocional Yo hice una promesa interna Hice un voto interno De que nadie me iba a hacer daño Y lo hice siendo niño Yo creo unos 4 o 5 años Y de manera inconsciente La manera de protegerme Era ser grande Mi abuelo era una persona obesa Y yo dije Yo quiero ser como mi abuelo Yo quiero ser así Para ser grande Y que nunca nadie se meta conmigo Y eso fue lo que me llevó Obviamente a comer De manera inconsciente Buscando eso Buscándome proteger Buscando que Que yo pudiera ser Mi propia defensa Ahora ¿Le sirvió de algo? O sea ¿Si lo protegió? De las noches frías Nada más Pero No, realmente no Realmente no Porque creo que Al contrario de protegerme Me hizo un blanco fácil De la urla Del escarnio público Hubo situaciones Muy difíciles Muy muy duras Yo recuerdo que Para mí Coger bus era un reto Y era difícil Porque Pues no había transmilenio Y entonces El conductor Podía escoger a quien Recoger a quien No El tipo Pensaba Uy no este me vale dos puestos Pero voy a coger otro Más delgado No es real El hecho De la ropa No poder comprar Lo que yo quería Sino lo que me tocaba Porque era la única talla Que había Era muy difícil Entonces contrario A protegerme Me puso en una situación Muy vulnerable Ahora cuando usted Se veía en el espejo Y también O sea ¿Cómo se veía Y cómo se sentía? Yo no me sentía bien Conmigo mismo Sin embargo Yo no me veía gordo O yo sé que estaba gordito Pero no tan gordo O sea Yo ahora veo Las fotos Los videos Y yo reconozco Que si estaba En Pues en una obesidad Muy avanzada Pero en ese momento Yo me veía bien Como Tengo lo mío El curvilíneo Y ya Pero no me sentía Tan gordo Pero si me sentía muy mal O sea Yo no me amaba Yo no amaba mi cuerpo Sigo trabajando en eso Pero en ese momento Era un odio Como una repugnancia Hace a mí mismo Horrible Era muy muy fuerte Vivir en mi propia piel Ahora en su blog Usted escribió lo siguiente Llegué a odiarme Y llegué a odiar a Dios ¿Por qué? Porque yo De alguna manera Sentía que lo más fácil Era responsabilizar a Dios Entonces porque soy gordo Dios me hizo así Y pues también Hay situaciones En las cuales yo decía Bueno pero porque Este si se puede comer Siete hamburguesas Y yo una Y a mí se me nota un kilo Y este se bajó dos Que por ejemplo Es el caso de mi esposa Mi esposa puede comer Lo que quiera Ella no se sube de peso Tranquila O amigos míos Y yo me como una papa Además y se me nota Entonces yo decía ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí me mandaste Con este metabolismo? Pero definitivamente Es que también Había una cuchara Muy grande en mi mano Ahora ¿Qué lo motivó a cambiar? ¿Cuál fue el inicio Hace seis, siete años? Sí señor Bueno Yo estoy sumamente agradecido Con la pastora Rocío La pastora Rocío Fue una pieza clave Y un instrumento de Dios En todo el proceso de cambio La pastora un día me dice Usted no puede seguir así Usted tiene que saber Que usted está mal O sea Ella me decía gordito Aún me dice gordito de cariño Me decía gordito No está bien No está bien que usted esté así Y yo recuerdo que Y yo empecé a pensar Ok ¿Por qué me dice esto de la pastora? Recuerdo Yo me veía gordo Pero no tan gordo Y yo recuerdo Que un día estaba En una administración Con mi líder Que es Henry Pavón Y en esa administración Dios me trajo A la memoria Ese momento En el cual yo decidí Que nunca nadie Se iba a meter conmigo Y que yo me iba a proteger Y ese voto interno Yo recuerdo Que Jesús me dice Yo soy el que te va a proteger No eres tú mismo Soy yo tu protector Y rompo ese voto Y de inmediato Como si fuera de película Yo salgo de esa reunión Con Henry Y yo puedo ver en el espejo Cómo estaba realmente yo Y me veo gordo por primera vez Y yo digo ¿Qué hice? O sea ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi cuerpo? Y ahí empieza el proceso Entonces Recuerdo que la pastora me dijo Mire le recomiendo a este médico Le recomiendo que haga esto Usted puede hacerlo Ella siempre creyó en mí Me dijo Usted puede hacerlo Y ahí empecé el proceso Que ha sido de seis años Y ha valido la pena Ha sido Ahora usted también habló En el blog De De sus hijos De sus futuros hijos Que eso también fue un motivo de inspiración Háblenos de eso Yo no Pues no estaba casado No tenía novia Nada en ese entonces Pero yo siempre pensaba mucho En qué voy a hacer Cuando yo tenga que enseñarle A montar bicicleta a mis hijos Y Y yo hice una línea de tiempo En ese entonces No sé 130 kilos Y yo más o menos Pensaba Perdón Estaba sumándole cinco kilos A mi cuerpo Como al año Yo dije Cuando yo tenga hijos Voy a estar pesando Unos 180 kilos ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a enseñar A montar bicicleta? Y el hecho de pensar en eso Me ha mantenido en el proceso Entendiendo de No solamente se trata de mí No solamente se trata De Henry como individuo Sino De una persona Que va a dejar un legado ¿Qué legado voy a dejar yo? El del papá gordo Que les mostró a sus hijos Que no importa Coma lo que quiera Yo hablo del dominio propio Y del poder del Espíritu Santo Pero no lo vivo O de un Henry Que conquistó esta lucha Y que puede salir Con sus hijos Y que está saludable Y que va a tener mucho tiempo Por delante con su familia Eso a mí creo que Que me marcó Y de alguna manera Dios lo ha usado Para llevarme A conquistar la meta Pero usted Ya que habla de la bicicleta En su blog Usted habla de una bicicleta Que sus papás le regalaron ¿Fue como una forma De tratar de bajarle el peso? ¿O qué? No, no creo Yo creo que fue Fue un regalo de niño Pero no Pues no lo usaba Por eso estaba tan gordo O sea, nunca lo usó ¿Usted nunca sabe montar bicicletas? No, ya sé Ya sé, Castor En la luna de miel Con mi esposa montamos bicicleta Muy mal Eso sí, no soy experto Pero puedo defenderme Ah, bueno Aprendí grande Como de 21 Ah, bueno Lo otro que usted Que pudo ver Si una motivación Fue el matrimonio El casarse Puede como Y muchos pensaban Él se va a adelgazar Para casarse Y luego otra vez Se va a engordar Sí ¿Sí fue una motivación? Sí, yo creo que Definitivamente mi esposa Fue una gran motivación O sea, el pensar En un futuro juntos Y pensar Ya hay una persona Que va a depender de mí Como cabeza de la casa Como sacerdote de la casa Me hizo ser consciente Ahora tomo decisiones Por dos Mucha gente me dijo Usted se está bajando De pesos para la boda Y la verdad es que no Yo bajé de peso Fue para la vida Claro Y creo que el hecho Yo creo que Bueno, el hecho de saber Que Dios era mi protector Y no yo mismo Eso cambió todo Volvió a colocar Todas las cosas En perspectiva El hecho de Yo no tengo que hacer Es la fe Es Jesús en mí Es la gracia de Dios Es el Señor Es quien va delante de mí Creo que eso lo cambió todo Definitivamente creo que Dios Y empezó a cambiar mi mente El Señor empezó A transformar mi mente Y en este proceso Creo que ha habido Dos grandes momentos El primero fue De la obesidad mórbida Al sobrepeso Que es digamos De Espíritu Santo A como estaba quizás Hace un año y medio Dos años Que era gordito Pero no tan gordo A este momento Donde ya estoy En mi peso ideal Lo que Dios ha hecho Es transformar mi mente Transformar mi mente Entonces yo identifiqué En esta última etapa Del proceso Que yo tenía una mente Que yo llamo La mente obesa O como yo lo digo La mente de gordo En donde yo Siempre pensé Yo no puedo hacer esto Entonces si en el colegio A todos les tocaba Hacer 10 flexiones de pecho A mí me ponían dos Porque ay no Pero está gordito Qué pecado Entonces si todos Trepaban en un árbol Usted Infle esta bombita Porque Porque crecí Con la mente De no El gordo no puede hacer eso Los gordos no corren Los gordos no sé qué Los gordos sí comen Y de alguna manera Dios empezó a quitar Esa mente de gordo Y empezó a poner Su mente en la mía Entonces Eso para mí Ha sido impresionante El hecho de De lo que dice Jeremías 29 Yo sé los planes Que tengo para ustedes Dice el señor Planes de bienestar Y no de calamidad Me ha hecho pensar Dios tiene un plan conmigo Yo quiero estar preparado Para ese plan El hecho de saber que Dios tiene un plan De que yo lo sirva Y enfermo no lo puedo servir Con una rodilla mala Porque tenía muchos problemas En mis rodillas Eso creo que Eso creo que ha cambiado Todo Ha puesto todo En perspectiva Ahora sí como Usted tiene una mente De gordo Otros pueden tener Una mente De enfermos Totalmente De pobreza Entonces ¿Cómo podríamos aplicar Lo que Dios hizo En su vida En la vida de ellos? Yo creo que Es entender Que Que la mente De Cristo Es una herencia Para nosotros O sea Jesús ganó En la cruz La victoria Para nosotros Yo Esta victoria No puedo decir Que yo la conquisté Esta victoria El Señor La ganó Para mí Entonces Creo que Eso mismo Aplica para todo Es decir Si Si yo digo No puedo en algo Si yo soy débil El Señor Se hace fuerte Entonces creo que No, yo soy un adicto Los adictos Siempre caemos En lo que sea Pornografía Drogas Comida Lo que sea Yo sí puedo Porque yo tengo El Espíritu Santo En mi corazón Yo tengo el Espíritu Santo Dentro de mí Y si el Espíritu Santo Levantó a Jesús De entre los muertos Que hay imposible Para Él Entonces creo que Cuando uno se apropia De eso De verdad O sea No solamente En el domingo En el culto Sí, la mente de Cristo No, en la vida real Llevando a las situaciones Reales Pasan cosas como estas Que es la victoria De Jesús En nosotros Ahora esa es la parte De Dios Pero por otro lado Y usted lo menciona En su blog No es magia Porque muchos esperan Que Dios lo haga De manera sobrenatural Es un proceso Cuéntanos O hablemos Del proceso ¿Qué hizo usted? Por ejemplo Usted habla De cómo Alex Torres Le ayudó O usted comenzó A rendirle cuentas A él Cuéntenos de eso Sí Bueno, lo primero Es que quiero decir ¿Qué no hice? Es que hay personas Que venden productos Diciendo que yo bajé Con eso Y me encantaría Que me los hubieran Dado para bajar rápido Pero no, pastor O sea, yo no La verdad No teme pastillitas No me hice El bypass gástrico O sea, no hice Nada inmediato O sea, esto es un proceso De seis años Mucha gente dice Como Ay, qué rápido fue Yo digo Pues claro Porque a usted le tocó Comer la lechuga En vez de la pizza Entonces ahí se hace fácil Pero creo que Han sido Tres cosas determinantes La primera Asistencia médica O sea, uno necesita Un médico Alguien que sepa Realmente Del tema Porque uno en internet Encuentra todas las dietas La dieta de la piña con yuca De la piña del atún Con chirimoya De todo Pero la verdad es que No funciona O funciona por un tiempo Después uno se vuelve a subir Y yo tuve que romper La vergüenza De ir a un médico Y decir Venga, necesito ayuda Porque eso da mucha pena Y que uno lo pese Y el médico Pero está como gordito Sí, mi señora Entonces creo que El apoyo médico Fue clave El tema Del ejercicio Para mí fue clave Y ahí recuerdo Que Alex Torres Cuando recién Empecé todo el proceso Él fue clave Y tener personas Alrededor Que lo apoyen a uno Entonces Lo que hacía Alex Es que él me decía Necesito que me mande Fotos de su comida Y yo Claro, fácil Después cuando yo le tomaba La foto A las dos libras De arroz Con cuatro huevos Yo decía Qué vergüenza O sea, no puedo mandar eso O más bien No me puedo comer eso Entonces creo que Esas tres cosas Han sido clave Y obviamente Pues el tener buenos hábitos Cambiar mis hábitos Alimenticios Han sido importantes Entonces usted No se hizo la operación De ¿Cómo se llama eso? El bypass El bypass Yo Yo quise hacerme el bypass Porque yo veía Las fotos del antes Y del después De gordos Regordos Y después flacos Y yo Uy, maravilloso Y no tiene que hacer nada Entonces la promesa Le cortamos un pedazo Del estómago Un pedazo del intestino Y quedó flaco Yo, ¿dónde me alisto? ¿Dónde me apunto? Recuerdo que lloré Y yo le dije Señor, yo te pido Que si esta es tu voluntad Tú me hables Si no es tu voluntad Que tú me hables Y por primera vez Fui donde A una doctora Para que ella me hiciera La orden Porque Yo era Una persona Que entraba Dentro del perfil De las personas Que podían hacerse el bypass Y la doctora Tenía sobrepeso Era una persona obesa Y ella me dijo No se lo haga Usted no lo necesita Era cristiana Ahora viene a nuestra iglesia Y me dijo Usted no necesita eso Y ella me dijo Es que el problema No está ni en tu estómago Ni en tu intestino Eso se puede cortar El problema está en tu mente Y yo entendí Wow, claro Porque ella me dijo Tú puedes bajarte Pero después en cinco años Si sigues con los malos hábitos Que tienes Te vas a volver a subir Y para mí Eso fue muy revelador Y yo dije Ok, entonces el problema No está en mi mano No está en mi pie No está en el intestino Mi problema está acá Y ahí fue donde Dios empezó a transformar todo Ahora usted habla De hacer ejercicio Venía de nunca Nunca hacer ejercicio ¿Fue duro iniciar? Muy duro Fue muy duro Yo creo que Para empezar Yo puse todas las excusas Había así por haber Porque entre otras cosas Yo sentía que Si alguien me invitaba A hacer ejercicio Era porque se quería burlar de mí Porque era lo que yo había vivido Entonces Vaya, corra un poquito Ay, mira cómo se ve chistoso Y era horrible Entonces recuerdo que Hace año y medio Dios pone a una persona Que me dice Oiga, lo quiero invitar A hacer ejercicio Y yo Ay, que no Y yo le puse un montón De excusas Hasta que finalmente Él me dijo Vaya y pruebe una vez Y si no le gusta Pues no vuelve Y yo Bueno, listo Va a sacarme a este tipo de encima Porque era muy intenso Yo empecé Y fui la primera vez Y yo dije Listo, nunca voy a volver De inmediato Yo llegué a mi casa Y me escribió Listo, lo espero el martes A tal hora Y yo ¿Qué? Pero ni siquiera me dejó Decirle que no Y básicamente Esta persona que se ha vuelto Un amigo mío Andrés Él no me dio opción Y empezar a hacer ejercicio Al principio fue muy duro Por la mente de obeso Porque era No quiero hacerlo Es muy difícil Yo no puedo Un gordo no puede correr Un gordo no puede correr Cinco minutos Pero con el tiempo Se ha ido haciendo Un poco más fácil Y actualmente Estamos con mi esposa Haciendo ejercicio Intentamos hacerlo Semanalmente Dos veces por semana Una hora Una horita de quince Si es posible Y eso creo que Que nos ha ayudado mucho En el proceso ¿Usted también dice Que camina de su casa? Sí señor Entonces eso ¿Eso cuánto? ¿Por qué? Treinta minutos Como treinta minutos Son cositas chiquitas Las que se van sumando Sí, porque uno Uno cree que Uno tiene que pagar El año El gimnasio Y ya comer solamente Lechuga con piña Y pues la verdad Es que hay personas Que si lo necesitan Como en mi caso Se necesita un cambio drástico Pero también he entendido Que los pequeños cambios En el largo plazo Hacen grandes diferencias Ahora en una ocasión Yo vi que bajaba Como a las siete de la noche Con su pantaloneta A hacer ejercicio Y yo le pregunté ¿Pero tiene que seguir Haciendo ejercicio? Y usted me dijo Es que es por Si no lo hago Tiene que ver con mi mente No lo entendí Que me quiso decir Por favor Para mí el ejercicio Definitivamente Es una disciplina Física Pero yo he entendido Que es una disciplina Más mental Porque como le digo Yo tengo esta mente De obeso ahí Con la que tengo Que convivir El problema es que Si yo no hago ejercicio Yo dejo que esa voz Empiece a crecer Cuando yo hago ejercicio Esa voz empieza A disminuirse Entonces el darme cuenta De yo si puedo hacer eso Yo si puedo hacer El ejercicio Yo si puedo hacer el burpee Yo si puedo correr una cancha Y no morirme Eso me lleva a pensar Ok, entonces Hay más cosas Que son mentiras En mi mente Que realidad Y eso creo que A mí es lo que me ha mantenido A lo largo De este tiempo Bueno, usted también habla De todo cambio Es doloroso Pero es necesario Y luego menciona La filosofía del dolor Hablemos algo acerca de eso Sí Yo Me di cuenta Que la vida Cuesta abajo Es fácil O sea Es muy muy fácil Y no duele nada Ir hacia arriba Cuesta arriba Eso es lo que es doloroso Y Y yo durante muchos años Le huí al dolor Que es el ejemplo De la bicicleta Entonces yo me caí dos veces Me raspé No, es muy difícil Montar bicicleta Y aplacé 21 años La montada de bicicleta Por no querer Rasparme las rodillas Pero lo que yo he entendido Es que El dolor hace parte De la vida Y algo que Dios Ha tenido que quitar De mi mente Y es un poco Creo que el pensamiento Postmodernista Y como de la generación Joven de ahora Es que Nada nos tiene que doler Todo tiene que ser fácil Todo me tiene que gustar Creemos que nacimos Para hacer lo que nosotros queremos Entonces si yo quiero ser No sé Cantante Aunque no cante No, pues es que Es lo que yo quiero hacer Y la verdad es que no Nosotros nacimos Para hacer la voluntad de Dios Y muchas veces Hacer la voluntad de Dios Va a doler Y de alguna manera Es algo que yo he abrazado Para mi vida O sea, decir no A Muchas veces Tiempo libre con mi esposa Por hacer ejercicio Pues duele Pero vale la pena Durante todo ese tiempo Hacer ejercicio Decir No en ciertas cosas Ha dolido Pero ha valido la pena Y lo que yo veo Es como Como el ejemplo de la mamá Que va a dar a luz Si no hay dolor en el parto Difícilmente va a nacer su hijo Y no va a tener esa alegría Entonces Es básicamente Lo mismo que hizo Jesús Ir a la cruz No era algo Que se viera muy Atractivo Evidentemente O sea Ese es carneo público Es desnudez Es dolor Es sangre O sea, la sangre Es fuerte Atropella la imagen Pero es dolor Y si Jesús lo hizo Pues nosotros debemos hacerlo Porque solo a través del dolor Es que nosotros alcanzamos Metas grandes Y bueno, sí Es lo que yo he hecho Cuando no quiero hacerlo Ahora, en su blog Usted habla De Marcos 8.34 Sí Que dice O el Señor nos hace un llamado De tomar la cruz Y de seguirle Pero usted lo comparte En la traducción The Message Que dice No huyan del sufrimiento Abrácenlo Y habla precisamente De la bendición Que es el dolor Yo recuerdo que di varios temas Sobre eso La bendición El dolor es un regalo de Dios Porque el dolor Dios lo usa para mostrarnos Algo está mal Y tengo que hacer algo Al respecto Pero también menciono Y quiero leer Lo que usted escribe ahí Sobre la filosofía De la cruz Donde el dolor muestra Lo que es correcto Humillarnos Humillarnos cuesta Pedir perdón Cuesta Callar cuando queremos Explotar Levantarnos temprano La milla extra Decirle no A lo que parece Dulce para el cuerpo Pero es amargo Para el arma Y finalmente usted dice No seguir En el río De la pasividad Entonces La bendición Del dolor Bueno Quiero cambiar un poco El tema Y quiero Preguntarle Acerca de De la alabanza ¿Usted se imaginó Alguna vez Estar metido en la alabanza? O sea Dirigir a la alabanza Cantar en la alabanza La iglesia Porque ni siquiera Estudió música Estudió fue qué? Administración de empresas ¿Y dónde? ¿Dónde estuvo? En la nacional Lo menciono Porque muchos Que se van a la universidad Se nos vuelven guerrilleros ¿Qué hizo usted Para no? ¿Qué pasó? Pastor Cuando yo entré A la universidad Dios me dijo Algo muy claro Dios me dijo La universidad Dura cinco años Pero la eternidad Es para siempre Y a mí eso Me mantuvo muy centrado O sea Yo entendí Yo voy a la universidad A adquirir herramientas Y a tomar recursos Que me van a servir Para la extensión del reino Pero esta no es mi casa Esta es mi casa Y eso fue lo que Me mantuvo plantado Ahora nunca La universidad Nunca, nunca lo afectó ¿No? No, realmente no Creo que por eso Porque Porque estando allá Yo siempre quería estar acá O sea Yo me salí a la universidad Corriendo Y me venía a trabajar A la iglesia Trabajar en el call center Trabajar en el coffee Servían cámaras Y yo entendí Esto es lo que es mi vida O sea Esto iba a ser para siempre Y yo realmente Con pocos compañeros De la universidad hablo Pero mi vida Está aquí en la iglesia Y aquí están mis amigos Ahora ¿Cómo terminó Trabajando aquí? Aquí es donde Entra la pastora La pastora Rocío Ella creo que es una mujer Que tiene ojos de fe Y ella creyó en mí Entonces yo recuerdo Que yo le dije Pastora yo voy a hacer La pasantía Me encantaría hacerla Con usted Me dijo Perfecto Necesito un administrador De empresas Que me ayude aquí A ordenar unas cosas En la iglesia Unos procesos Y procedimientos Terminé la pasantía Y le dije Pastora yo creo Que usted necesita Una persona como yo En su equipo No sé de dónde Me salió esa valentía Y ella me dijo Listo Sí Lo contrato Dos por uno Porque estaba necesitando Apoyo en otra área Entonces trabajé Con la alabanza Y con producción Y ahí quedé enganchado Nunca Nunca jamás Pensé que fuera posible Siempre lo imaginaba Siempre imaginaba Trabajar acá Servir cantando Servir haciendo Lo que hago Pero nunca pensé Que pudiera ser realidad Me siento como Cenicienta Pastora Ahora Y terminó En la alabanza De tiempo completo Sí El don ¿Usted no sabía Que lo tenía? ¿O si? ¿Usted cantaba Desde chiquito? Yo cantaba Desde chiquito Pero yo pensaba Que era algo Que todo el mundo tenía Y ya después Me empecé a dar cuenta Que no Y aquí en la iglesia Usted lo tiene Otros no lo tienen Pero usted lo tiene Gracias Y aquí en la iglesia Fue donde yo descubrí Que se podía hacer Algo con ese don Si no yo estaría Cantando en bucetas O algo así Ah bueno También Desde su experiencia ¿No? Ya siendo Hijo Y un niño Con problemas De peso ¿Cómo podemos Nosotros Como papás Como esposos O esposas Como amigos Como novio Ayudar a una persona Con sobrepeso ¿Qué consejo Nos daría a usted? Uff Yo creo que lo primero Es hacerle saber A esa persona Que es lo que a mí Me ayudó En el proceso A saber que Tiene alguien al lado O sea A mí lo que me impresionó De Andrés Que es la persona Con la cual yo hago ejercicio Y de mi esposa Que es la que Ha tenido que Estar ahí conmigo Cuando me ha tocado La lechuga Es no estar solo Entonces si yo Me hacía 20 Lagartijas Andrés estaba haciendo 22 conmigo Tranquilo Estamos aquí Y nunca fue como Bueno haga usted 22 Y yo aquí sentadito O tuti comiendo Una hamburguesa Y usted cómase la lechuguita ¿Oye? El saber que había Alguien conmigo Me ayudó mucho Y creo que en el caso De un papá De un esposo O lo demás Es el ejemplo Es el ejemplo Lo que a uno más le ayuda Lo que más le anima El saber que no está solo El saber que hay una persona Orando por uno Mi esposa ora Mi esposa es una mujer De oración Y cuando yo le digo Nena me siento mal Está pasando esto Estoy ansioso Siento que me quiero comer Toda la nevera Ella me dice Tranquilo Vamos a orar Obviamente está pendiente Ya se comió un quesito Pero saber que hay una persona Apoyando Es importante Entonces Si es un papá No es Ey chino Vaya corra Le compré un balón de básquet Vaya y corre No Vamos a hacerlo juntos Porque no es un tema Solo mío Sino que es un tema De la familia O sea Creo que el tema Del sobrepeso O de cualquier adicción En mi caso Era la adicción a la comida Tiene que afectar A todas las personas alrededor Ah bueno Ahora Quiero que venga su esposa En la primera reunión En la primera reunión Henry no lo sabía Lo agarramos de sorpresa Para los que no conocen Su esposa es Tuti Pero el nombre de verdad Es María Laura Entonces Un aplauso para ella Está en la alabanza Desde el 2000 Desde la producción De Espíritu Santo ¿No es cierto? Antes pastor En Jesus Freak Ah bueno Ahí cantaste Pero comenzaste a trabajar Más o menos Hace como 6 o 7 años Sí señor Entonces Henry Henry dijo lo siguiente Pensé que no le iba a gustar A nadie Esas fueron sus ideas Él no se veía casado Entonces mi pregunta Para ti es esta ¿Cómo? Muchos no consideran La opción de noviarse Ni de casarse Con una persona Que tiene sobrepeso ¿Qué pasó en el caso tuyo? O sea ¿Tú por qué lo hiciste? Bueno Bueno Henry se convirtió En mi amigo Cuando nos conocimos Yo era Creo que tenía 15 años Y el 19 Entonces él empezó A rodearme Se hizo amigo De mis amigos Para Para llegar A mí Rodié la presa Entonces lo que pasó Leí las vueltas a Eric Lo que pasó fue que Que yo lo empecé a conocer Empecé a conocer su corazón Siendo su amiga Y a raíz de esa amistad Pues mis sentimientos Hacia él cambiaron Sí Entonces Yo sé que sí Todo el mundo No, no todo el mundo Perdón Algunas personas me preguntaban Bueno y Henry Pero él te gusta Segura Y yo Sí, sí A mí me gusta Porque cuando Cuando ya yo lo dejé ver Como mi amigo Sino como hombre O sea Yo sabía Quién era él Yo lo conocí Y lo que él era Como persona A mí me atrajo Y también pues me gustaba Obviamente No, ahora Tenemos que No siempre te gustó Como 4 o 5 años Nos tocó doblar rodillas Por eso digo que cambió Sí, sí Entonces vamos a la historia de verdad Fueron 7 vueltas Una por año Eran amigos Eran amigos Y él se te declaró Sí De ahí arranca Sí Bueno, listo Está bien Entonces él se me declaró Pero pues yo era muy pequeña Y yo como que le dije que sí Pero al día siguiente no Porque pues yo era adolescente O sea Yo también Eso Yo no era Yo no También él era grande Él era bastante grande Sí, sí Yo no Como que no supe qué hacer Entonces cuando ya Para él fue claro Que yo no quería nada En ese momento Él se alejó Y dejó de ser mi amigo Entonces él De estar pendiente Era todo Hola Tuti ¿Cómo estás? Así todo digno En el trabajo Terrible Y ahí yo dije ¿Qué pasó? O sea, yo lo empecé a extrañar Entonces ahí yo me di cuenta Bueno, no es solo mi amigo Sino como que me gusta Henry Pero pues él ya se había ido Pero pues él ya se había ido Entonces eso fue un tiempo duro Porque yo dije Y ahora Entonces mi mamá le hacía barra Un día él me habló De mi mamá Háblale Contéstale Elena No sé qué El pastor Todavía no está todavía Entonces yo Bueno señor Pues bueno Si es Henry Entonces que bajé de peso Y entonces lo veo yo Dos meses después Ya Diez kilos menos Y yo Ay Dios mío Una señal Sobre natural Entonces bueno Eso fue como algo Medio Medio loco ahí Pero ya Obviamente después Ya Dios nos habló A los dos lo mismo Nos confirmó Y ya Estábamos juntos Bueno ¿Qué le dirías tú A una persona Que sé que hay muchos acá Que Que Dios tiene para ellos Un esposo O una esposa Espectacular Es la voluntad del Señor Pero 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 Antes de aplaudir Esa persona Tiene sobrepeso Porque yo sé De muchas personas Que serían Súper esposas O súper esposos Pero La otra persona No se decide Simplemente Porque Porque tiene sobrepeso ¿Qué le dirías tú Porque tú tomaste Esa decisión? Bueno Yo Creo que hay dos cosas Yo veo que Que Bueno Yo estuve con Henry Antes que él empezara Su proceso Cuando recién Estaba iniciando Y creo que Dios Me usó a mí Para motivarlo a él O sea Uno puede pensar Bueno De pronto esta persona Necesita vencer algo Pero yo lo amo Yo quiero estar con él Entonces Yo puedo ayudarlo Y también Creo que O sea Si yo hubiera dicho No Henry No Por esta Condición física Yo me hubiera perdido Del tesoro de hombre Que él es Entonces Entonces Yo creo que sí Vale la pena Como sobrepasar Un poquito De pronto Lo físico Inicial Que el mundo ve Y ver el corazón Como Dios nos enseña Que debemos hacer Bueno Para nosotros Como iglesia Este es un matrimonio Planeado en el cielo Y lo digo por varias razones Porque Pues una Es que se ayuda mutuamente ¿No? Los dos tienen una condición física Que necesitan Una dieta especial Y tanto Tú ti se asegura Que Henry lo haga Y Henry se asegura Que tú lo hagas Incluso tú me dices Que él es hasta más estricto ¿No? En que siga la dieta Lo siguiente Pues su líder Henry Henry Pavón Me dice Que desde que se casaron Los dos Han florecido En todas las áreas O sea Es de los matrimonios Que más ha florecido En cuestión de carácter En cuestión de De que se nota La buena mano De los dos Pero lo otro Lo otro Lo otro es Pues con respecto A la alabanza Porque pues No todos tienen Los mismos dones ¿No? Y Y ustedes tienen El privilegio De cantar en dúo O pueden cantar en dúo En el último proyecto Nuestro Fragmentos del cielo Hay una canción En donde Se planeaba Que cantaran ellos ¿No? El único problema Es que me dieron La maqueta Tuti cantando Con Juan Muñoz Y como la voz De Tuti es alta Y la de Juan Es un poco más gruesa Que la de Henry Entonces El blend O la mezcla Era más bonita Si Juan la cantara Pero Pero yo tuve que hablar Con Henry Y le dije Oiga El sueño es suyo Y el sueño de todos Nosotros es que canten Como pareja Pero Wow Suena más bonito Cantando con Juan Juan Nos dejaría hacerlo Y el dijo Recuerdo Y lo menciono Claro que si Lo que sea mejor Para la iglesia Y menciono esas palabras Porque me parece Una grandeza De parte de Henry Pero hoy Los vamos a oír Como pareja Entonces quiero Que nos pongamos En pie Y mientras Aquí me cuadran Los músicos Yo quiero Que ustedes Cierren los ojos Porque sé Que Dios Les habló Y Señor Yo te pido Que hoy Así como Tú hiciste Algo en Henry Yo sé Que En todos Nosotros Tienes que hacer Algo Porque todos Tenemos luchas Con nuestro Dominio propio No controlamos Lo que sale De nuestra boca No controlamos Nuestra queja Nuestra murmuración O quizás Señor Tenemos luchas No con la comida Sino con el vicio Con el alcohol Con la droga Quizás con la pornografía Yo te pido Señor Que hoy Seamos inspirados Por medio De este testimonio A cambiar Pero también Espíritu Santo Yo te pido Que ahora mismo Nos muestres Si tenemos Una mentalidad De gordo Una mentalidad De pobre Una mentalidad Tercerbundista Una mentalidad Rebelde Si creemos Que somos feos Que no No tenemos Un futuro Señor Yo te pido Que hoy Hagas tu obra Y que mientras Estén ellos cantando Señor Seamos inspirados Que cuando Enfrentemos Esas tormentas Esos momentos De duda Podamos Recordar El testimonio De gente Y podamos Decir Si Él Lo pudo Yo también Lo voy a poder Pero también Muéstranos Que el dolor Es un regalo Te damos Gracias Jesús Porque La cruz No fue algo Fácil Para ti Tú elegiste El dolor El dolor De la muerte De la humillación De la vergüenza Pública Para salvarnos Y queremos Y queremos hoy Tomar la cruz Y seguirte En el nombre De Cristo Lo que anhelo Cuando débil Soy Es solo tu voz Solo tu voz La esperanza En mi oscuridad Cuando más allá No puedo ver Solo tu luz Solo tu luz Hace un camino Donde no lo hay En este valle Sé que no moriré Me haces fuerte En ti siempre viviré Eres mi roca Y mi protección Mi escudo Y mi defensor De mi vida Te entrego el control Ya no temeré Ya no temeré Ya no hay frío Ahora brilla el sol El sol En el fumar En mi corazón Cambio el llanto Por una canción Sobre los montes En tus alas Volaré Te haces Fuerte En ti siempre viviré Eres mi roca Eres mi roca Y mi protección Mi escudo Y mi defensor De mi vida Te entrego el control Ya no temeré Ya no temeré Eres mi roca Y mi protección Mi escudo Y mi defensor De mi vida De mi vida Te entrego el control Ya no temeré En la tormenta Venceré Y sobre el mar Caminaré Por tu poder Yo puedo ver Un camino Donde no lo hay En la tormenta Venceré Y sobre el mar Caminaré Por tu poder Yo puedo ver Un camino Donde no lo hay Eres mi roca Y mi protección Mi escudo Y mi defensor De mi vida Te entrego el control Ya no temeré Ya no temeré Eres mi roca Y mi protección Mi escudo Y mi defensor De mi vida Te entrego el control Ya no temeré Ya no temeré Eres mi roca Y mi protección Mi escudo Y mi defensor De mi vida Te entrego el control Ya no temeré Ya no temeré Si les gustó este video Pueden suscribirse Al canal De El Lugar De su presencia En YouTube De esa manera Gozará De todos nuestros beneficios Salam DeJustice Adios Adios De